Las personas con déficit auditivo tienen en la lengua de señas un modo de expresión, una posibilidad de interactuar con otros, de comunicarse, de acceder al conocimiento, a la cultura, de insertarse socialmente y también de activar la comunicación en lo laboral. Para hablar al respecto, nos acompaña en este caso un integrante de Dinámica Estudiantil, se trata de Francisco Bertorello. Él junto a otros compañeros han lanzado la propuesta de capacitación de un curso de lengua de señas que se dicta en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por permitirnos venir a presentar un poco esta actividad al canal de la universidad. Francisco, contanos qué es la lengua de señas. Bueno, es eso. Es una lengua como cualquier otra lengua que en este caso, a través de señas que se realizan a través de las manos, se puede expresar. Por eso es muy útil para las personas que no tienen discapacidad auditiva y de esta manera se pueden expresar a través de las manos y de gestos y darse a entender con los demás. Pero puede ser utilizada por cualquier persona, por eso es un lenguaje como cualquier otro. ¿Es la primera vez que se pone en marcha una propuesta de estas características en la universidad? En realidad no. ¿Ha habido otra experiencia? Ha habido otra experiencia que en este caso fue dictada por la misma docente que está dictando en este caso el curso. Es una propuesta en alguna medida circunscripta a docentes y no docentes, a trabajadores de la universidad, y que solamente en una medida de un descarte llegaban a los estudiantes. Pero esto estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás. Luego, por diversas razones, se continúa. Y bueno, nosotros al principio de este año, hablando con una compañera de la Facultad de Ciencias Exactas, el profesor de matemática, nos contaba un poco esta cuestión de esta problemática que por ahí surge en la manera en la cual poder darse a entender con personas con discapacidad auditiva. Entonces, bueno, nos surge la idea de ver la posibilidad de brindar una capacitación de este tipo en la universidad de nuevo. Y en este caso abierta a toda la comunidad y en este sentido a la comunidad en general. Y lo logran con muy buena repercusión, ¿no? Claro. Porque es mucha la gente que se suma en esta primera etapa que fue en el primer cuatrimestre. Claro. La primera etapa que se da al primer nivel, que se da entre los meses de abril y julio de este año, tenemos una repercusión impresionante, nos colmó totalmente las expectativas. Es para contar todo lo que se vio ahí, porque empezamos, largamos la difusión pública pensando en una comisión por semana. Cuando nos damos cuenta, ya íbamos por la segunda comisión, después tercera, la última, la cuarta, y en un momento cortamos. Vos nos contabas que alrededor de 800 personas se anotaron. Se inscribieron 800 personas, muchos ni siquiera empezaron, otros dejaron apenas empezar, y más o menos el curso se estabilizó en las 330 personas que lo culminaron cuando... Que igualmente es un número increíble. Es tremendo. Bueno, da cuenta de la toma de conciencia de parte de la gente y de la necesidad que hay de adquirir esta herramienta para la comunicación. Mirá, hay una cosa que es impresionante. Nosotros hacemos un acto de cierre del curso donde entregamos los certificados en el 8 de julio. Es este acto que terminamos haciendo en el anfiteatro 1 del pabellón 2. Después, a lo mejor, les puedo pasar el video para que vean un momento cuando... Lo central del acto fue el canto del himno nacional en lengua de señas. Ah, impresionante. El anfiteatro es lleno, impresionante la cantidad de gente y asfaltaba mucha gente. Entonces, bueno, esto muestra lo que fue el éxito de este nivel y por eso nos surge después esta inquietud de decir, bueno, pues muchos nos venían y nos decían, bueno, ¿cómo lo continuamos? Claro. Ustedes han recibido el aval institucional por parte del Consejo Superior para dictar un segundo nivel. ¿Se había manifestado ya la necesidad por parte de los asistentes de que así fuese? Bueno, en ese sentido, la idea de este segundo nivel surge porque nos estaban diciendo... Bueno, profesora, generalmente cuando ha tenido la posibilidad lo ha dado a un segundo nivel y esta vez estaba... Había una efervescencia entre los que habían, para decirlo de alguna manera, entre los que habían concurrido al curso pidiendo este segundo nivel y bueno, después de todos estos pasos logramos el aval el martes pasado del Consejo Superior. ¿Quién es la docente que lo dicta? Bueno, la docente es... Bueno, la que estamos viendo ahora en imágenes, es Patricia Horázola, es una profesora de lengua de sordos. ¿Es de la enseñanza? Sí, de profesora de enseñanza de sordos. Esta docente dictó en el pasado para la Secretaría de Bienestar estos cursos de los que te hablaba, que se dictaron allá por el año 2011, más o menos. Es más, nosotros cuando estábamos buscando a ver quién podía dar el curso, vemos estos anuncios que estaban en las mismas publicaciones oficiales de la universidad hace varios años y bueno, decimos, vamos a contactar a ver, digamos, y bueno, una receptividad también de esta profesora muy grande, una gran pedagogía, una dedicación a los chicos porque muchas veces, después de la clase de dos horas que tenían, muchos tenían dudas, consultas y se quedaba media hora, una hora más explicándoles o respondiendo a las consultas. Una dedicación impresionante tenía esta profesora para el curso, digamos. Por último, Francisco, contanos, ¿qué pueden hacer los que ya participaron del primer nivel y quieren hacer el segundo? Bueno, este segundo nivel tiene esa particularidad, solamente está abierto a quienes culminaron el primer nivel y la particularidad, bueno, por eso recién el año que viene tenemos pensado si todo va bien, abrir de nuevo un primer nivel y un segundo nivel. Ah, eso te iba a preguntar. Y un segundo nivel. Está bueno saber. Así que bueno, los que desgraciadamente no pudieron hacer el primer nivel, que también tuvimos muchos que nos decían, no me dan los horarios esta vez, este año justo, bueno. Va a haber una segunda chance el año que viene. Esperemos que se pueda dar esto, pero si todo va bien, va a ser así y bueno, pero puntualmente ahora los que quieren empezar lo que tienen que hacer es acceder principalmente a nuestra página de Facebook Dinámica Estudiantil Humanas y ahí está el enlace al drive donde se hace la inscripción, digamos. De todas formas, también en todos los grupos que teníamos de contacto con los cursantes, ya hemos estado difundiendo un poco la actividad. Bueno, ha sido una alegría contar con tu presencia y mayor todavía de saber que ha tenido tanto éxito esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, especialmente toda la difusión que le ha dado todos los medios de la universidad siempre, tanto en la primera etapa como ahora. Así que bueno, muchas gracias. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, y ya. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.